Muchachos, el día de hoy me encuentro muy emocionado y es porque vengo a compartir con ustedes el mod de gráficos realistas más espectacular creado hasta la fecha para GTA San Andreas. Se trata del SAT DirectX 2.0, quizás hayan escuchado sobre él ya que se ha vuelto muy popular y realmente creo que lo merece. Antes que nada por supuesto me gustaría aclarar que para que funcione adecuadamente es importante contar con una buena tarjeta gráfica, como mínimo una GeForce GTX 1060, así que vamos a verlo y por supuesto al final les explicaré cómo instalarlo. Este ENV Series viene con muchas propiedades interesantes. Inicialmente creo que es muy importante mencionar la corrección de color que nos regala una paleta de tonalidades más vivas y el contraste mejorado para diferenciar los colores, brillos y zonas oscuras, lo que le da al juego un aspecto más atractivo. Ahora bien, un aspecto por el cual es superior a los otros mods como los que he subido anteriormente, se debe al acabado tan genial que tiene la iluminación sobre las superficies. Fíjense en la alta calidad de las sombras y cómo resaltan de las zonas que reciben la luz del sol directamente. Este cambio le otorga mucha apariencia de profundidad y volumen a las cosas. Observen lo bien que han sido tratados los reflejos del agua, desde cómo se ve brillar el sol en un atardecer hasta el propio cielo y por supuesto también se puede notar que el mod agrega destellos de lente. Evidentemente el ZAD Direct X trae consigo un cielo nuevo, pero el de la noche es simplemente espectacular. La noche llena de estrellas, las nubes a lo lejos y la luna mucho más detallada, además de las luces artificiales en edificios y calles, son aspectos muy bien elaborados por el autor de este mod. Otra característica bien interesante es el desenfoque de movimiento, se puede apreciar de gran manera estando en el aire. Ahora pasemos a los climas del juego. De verdad se ve un ambiente totalmente diferente, pero muy bien diseñado en cada uno de ellos. En este momento puedes observar cómo se ve San Andreas cuando está haciendo neblina. Un toque muy realista ya que las cosas a lo lejos se van haciendo menos reconocibles, luce del tono grisáceo típico y además se le puede dar un uso genial para videos. El siguiente es cuando hay un día soleado. Entre los detalles que se pueden apreciar están las ondas de calor mejoradas, un cielo muy despejado que va desde el cian hasta el azul, dándole un aspecto muy agradable y colores más cálidos en los objetos. Y aquí viene mi favorito. Este mod le añade efectos muy realistas a la lluvia. Las gotas de agua que caen no solamente se pueden notar más gruesas y en mayor cantidad, sino que también generan las pequeñas ondas sobre los charcos al caer al suelo. Por supuesto, el encharcamiento también es nuevo y lo mejor de todo es que realmente hace parecer mojadas las cosas. Otra novedad muy importante son los destellos que producen los rayos. 유 Circle. GUERREDRES ARTWLE rosada WC ARTWLE ARTWLE ALL consuming . Una noche con lluvia y autos modificados simplemente convierten a San Andreas en una genialidad total. Fíjense en las luces de la ciudad como se reflejan en la carretera. Las características más importantes que debo mencionarles son la posibilidad de utilizar un antialiasing mejorado para corregir los bordes dentados, con capacidad de hasta 8 veces. La oclusión ambiental, el filtrado anisotrópico, desenfoque de campo y efectos de procesamiento son los aspectos técnicos más importantes que componen a este mod. Y bueno gente, ahora pasemos a la instalación. Primero hay que tener instalado el Clio 4, es totalmente necesario. También hay que bajar el DirectX 2.0 desde la página GTA Insight, como siempre encontrarán los links en la descripción. Lo siguiente es descomprimirlo, lo cual nos dejará varias carpetas con una función distinta. Así que rápidamente les comentaré para qué sirve cada una, pero haré énfasis en la instalación para el juego individual. La primera carpeta trae un ejecutable que se coloca en la carpeta raíz de GTA San Andreas y permite arreglar un error en Windows 10 que no deja ejecutar el juego con el mod instalado. La siguiente se trata de un optimizador que también se debería poner donde tengan instalado su GTA SA, pero pues yo no lo utilizo. Las dos que siguen traen el mod para que sea compatible con los modos online del juego. Y finalmente, en la última se encuentra lo que necesitaremos. Trae cuatro posibles configuraciones para el ENV Series. En todo caso, yo recomiendo la de máximos gráficos, ya que solamente está optimizado para PCs de buenas prestaciones y la diferencia de FPS no es que sea muy grande. Dicho esto, les recomiendo que hagan una copia de seguridad del juego por cualquier cosa. Y entonces, para instalar, solamente será copiar todos los elementos de su interior y moverlos a la carpeta raíz de su GTA San Andreas, reemplazando lo que les pida y ya. Les doy otro dato interesante. Este paquete incluye un mod Clio que permite ejecutar las resoluciones widescreen o pantalla ancha con las proporciones correctas para las pantallas grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina